hola amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traigo una apertura como cada día de los sobres premium de la colección adrenalin 2015 2016 hoy viernes vamos a abrir también dos sobres de esta colección de adrenalin que ya sabéis qué que contiene cartas firmadas balones de oro a ver si si nos saliera alguna carta firmada porque el balón de oro ya nos ha salido y también hay una promoción para conseguir una una camiseta juntando tres cartas premium pues aquí tenemos a víctor álvarez del del español a ramis de ley bar a pantic también de ley bar denis suárez del villarreal el far de las palmas y roberto lago del getafe y vamos a ver las cartas premium que nos han tocado pues se trata aquí de de pepe ídolo del madrid rulli porterazo coque edición limitada de los sobres y raquitick supercrack del barcelona y vamos a abrir el segundo sobre a ver cuáles son las que contiene este segundo sobre tenemos a en en dialle del betis gorka iraifov del atletic club de bilbao cron deli del sevilla al ventosa del málaga pesela del betis y mere del sporting de gijón y vamos a ver las cartas premium que nos han tocado y se trata de el arabi ídolo cuellar porterazo vitolo edición limitada de los sobres y la carta invencible de la colección que ya la teníamos la utilizaremos para cambios y os resumo en este viernes lo que nos ha entrado los sobres premium sería una carta invencible vitolo edición limitada del sevilla raquitick supercrack y coque edición limitada y nada chicos pues quería también informar que este fin de semana vamos a seguir con la apertura ya que hemos abierto 10 sobres entonces el sábado vamos a abrir 5 sobres y este domingo otros 5 sobres que espero que os gusten y nada esta semana se la dedicamos entregar la mente a los sobres premium un saludo